Precisamente para ampliar este tema, hemos invitado a este espacio al doctor Jorge Sosa, un experto en Derecho Internacional, con el que vamos a conversar rápidamente sobre temas muy puntuales. Bienvenido, Jorge, a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí lo veo. Bueno, de inmediato, en lo que queremos conocer más a profundidad, de acuerdo a esta resolución que habría sido emitida el pasado 15 de abril, por el comisariado, así creo que es el nombre de este organismo, tú me corregirás, Jorge, General de Refugiados y Apáctidas de Bélgica, el expresidente Rafael Correa, entonces, recibe asilo político. Hay algunos medios que reportan que han tenido acceso a este documento, nosotros no lo hemos hecho de manera directa. Sin embargo, asumiendo que es legítimo, bajo tu criterio, Rafael Correa estaba en condiciones de pedir el asilo político. Empecemos por ahí. ¿Es legítimo? ¿Cuáles serían las causales por las cuales él podría haber sido otorgado, este asilo? Bueno, para aclarar que el asilo en Europa es un poco distinto al asilo en América Latina. América Latina desarrolló la figura del asilo, diferenciándose del refugio, con declaraciones propias, como la declaración de Caracas, la declaración de Montevideo. Ahora, en Europa se aplica de manera genérica la Convención de Ginebra de 1951, que es básicamente sobre refugio. Por eso, la figura de refugio y asilo en Europa es prácticamente similar. No hay una diferencia entre refugio y asilo. Cualquier persona que se siente perseguida por motivos de raza, de religión, de odio político, puede presentar, obviamente, su solicitud al país que ha firmado la Convención de Ginebra, y ya es una decisión autónoma y soberana, ¿no? Si Rafael Correa lo podía hacer, claro, cualquier persona que se sienta perseguido lo puede hacer, bajo la Convención de Ginebra de 1951. Lo que se ha hecho es aplicar un estatuto de la Convención de Ginebra, en el cual le van a dar, nosotros lo conocemos como asilo. En Europa, la diferencia entre asilo y refugio casi no existe. Le va a dar un pasaporte de refugiado, le va a permitir a él, obviamente, una protección desde el punto de vista del derecho internacional público, del derecho internacional humanitario, que le va a permitir a él circular por todos los países de la Convención de Ginebra, y obviamente, básicamente, se aplica el principio de no devolución. Significa que, si Rafael Correa dice, yo soy perseguido en Ecuador, Bélgica no podrá extraditarlo, porque dentro de las garantías que tiene un refugiado o un asilado, es no ser devuelto al país de donde se originan, obviamente, esas amenazas o esa persecución. Clarísimo, Jorge. Entonces, en ese mismo sentido, para conocer cuáles son las actividades que, en su condición de refugiado, él podría hacer. Me refiero a trabajar, dar entrevistas a los medios y demás. Y claro, ahí, por ejemplo, América Latina desarrolló un conjunto de declaraciones que se aplican a América Latina, de la OEA, en el cual hay una restricción para poder pronunciarse. Hay una restricción al tema de la libertad de expresión. Técnicamente, en la Convención de Ginebra no existe esa restricción. Yo también tenía la duda, porque siempre hemos experimentado, siempre hemos analizado el asilo de expresidentes, como por ejemplo Andalá Bucalán Ortiz, en Panamá, a la cual sí se le aplicaban las convenciones de la OEA, que no se aplican en el caso de Bélgica. En Bélgica se aplica la Convención de Ginebra, porque no hay una instrumentación específica que haya generado la Unión Europea sobre el tema del asilo. De ahí, mi criterio, mi opinión, es que Rafael Correa puede trabajar, puede circular abiertamente por todos los países de la Convención de Ginebra, que son casi todos realmente en el mundo, por toda Europa y gran parte de América Latina, y puede pronunciarse libremente. ¿Sí? ¿Podría tener algún llamado de atención si es que su opinión pueda interferir en algún asunto delicado de otro país? Sin embargo, para mí eso no está claro. Para mí, él puede pronunciarse y puede seguir tuiteando, y puede seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? Es decir, expresarse libremente sobre temas políticos, porque la Convención de Ginebra no lo prohíbe. Bien. Y en este mismo marco, en cambio, analicemos el otro lado, de parte del Gobierno ecuatoriano, específicamente la Corte Nacional de Justicia, que hace este pedido de extradición y que llega un poco tarde, ¿no? ¿Es posible revertir la condición de asilado, de refugiado que tú mencionas, o elevar de alguna manera este nivel, elevar el nivel del pedido de extradición? En este momento, la solicitud del Estado ecuatoriano no va a ser procedente por la propia aplicación de garantía de no devolución. Es decir, la extradición no va a tener ningún resultado efectivo. Ahora, Bélgica podría considerar en algún momento levantar, obviamente, el asilo o refugio, pero esto va más allá de Bélgica. Es una convención, la aplicación de la Convención de Ginebra es una convención que se aplica de manera universal. Y, obviamente, al dárselo un estatuto de refugiado, ¿sí? Tendría que haber elementos considerables, bastante fuertes, como para que se levante el estatuto de refugiado. Y, básicamente, Ecuador debería aprobar, porque no existe ninguna posibilidad de que sea torturado o tratado de manera cruel, inhumana o degradante, en caso de que responda a la justicia ecuatoriana. Pero es un proceso largo. Yo conozco pocos casos en los cuales, en un tiempo relativamente corto, especialmente cuando se aplica a la Convención de Ginebra, se haya levantado el estatuto de refugiado o vacilado. Son cosas que demoran, ¿no? Yo creo que de aquí, por lo menos, si es que Bélgica consideraría algún tipo de argumento el Estado, no menos de un año para que revise, obviamente, ese estatuto. De acuerdo. Y ya para terminar, Jorge, ¿por qué crees tú que este pedido de extradición se hace recién? ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, el presidente de la Corte Nacional dice que es porque él no sabía que Bélgica había concedido el asilo, ¿no? Eso es lo que dice él. Podríamos tener mucha... Podríamos elucular y decir, lo han hecho para no quedar mal, o ya sabían y lo han hecho para que lo declaren improcedente. En todo caso, siempre, yo lo he dicho públicamente, creo que sobre la base del caso Sobornos, también hay un gran problema, hay un tratado de extradición entre Bélgica y Ecuador, efectivamente, que es del siglo XIX, en que está el cohecho, pero no está la figura del autor mediato, o del autor por influjo psíquico, ¿no? Incluso, aplicando el tratado de extradición, sería bastante problemática para Ecuador que Bélgica reconozca la figura del autor mediato, es decir, el que no es autor directo, sino que es el que, mediante influjo o mediante aparente dominio, obviamente, del hecho, ha impulsado a otros para que cometan cohecho. Yo, por lo menos, creo que esa figura no está totalmente reconocida, abiertamente reconocida en todos los países de Europa, aún aplicando el tratado de extradición, sería bastante complicado, obviamente, demostrar esa autoría mediata en una sentencia o en un proceso que ha sido altamente cuestionado por muchos juristas en el Ecuador. De acuerdo, Jorge, muchísimas gracias por brindarnos este espacio en tu apretada agenda para profundizar más sobre este tema. Que tengas un buen día.